La serie original de Canal 11 Yo Soy Yo regresa a la pantalla con el arranque de su segunda temporada que habla sobre la prevención de la violencia escolar, la discriminación y la exclusión. La segunda temporada de Yo Soy Yo consta de 13 episodios de media hora, en donde veremos a Francisco, quien parece que había aprendido la lección en la primera temporada, sin embargo, por su inseguridad y la búsqueda de popularidad, cae de nuevo en esa tendencia de etiquetar a la gente y mostrar algunas prácticas discriminatorias, lo que le trae más problemas y malos entendidos con amigos y conocidos. Una pérdida importante, desilusiones amorosas, entre otras cosas, lo hacen reflexionar y darse cuenta de que no puede continuar su camino hacia la madurez arrastrando sus prejuicios. La primera temporada se estrenó en 2015 y cuenta la historia de Francisco, personaje interpretado por Germán Bracco, quien ingresa a una escuela pública y es un individuo lleno de prejuicios, pero junto a Yo, el monstruo de su imaginación, aprende a ser más tolerante ante los actos de agresión a los adolescentes. Esta serie original de Canal 11 busca ser realista, divertida, emotiva y dramática y tiene como objetivo visualizar y crear conciencia sobre los diferentes tipos de discriminación, estereotipos y etiquetas que enfrentan nuestros jóvenes todos los días. La producción, que se realizó con la colaboración de Canal 11 y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, busca concientizar a los jóvenes para fortalecer el respeto y la inclusión social. Por supuesto, no puedo dejar de decir que Yo Soy Yo es un éxito en su primera temporada en Netflix. Nos da un enorme gusto porque estos temas a veces pueden parecer como más aburridos, difíciles, nadie quiere que le estén corrigiendo y yo creo que lo que logra esta serie es hacerlo a la vez divertido y educativo y eso es algo, pues no es menor como éxito. Es un programa con el cual hemos logrado llegar a muchas audiencias, a muchos jóvenes, hemos hecho el bien y creo que por eso nos animamos tanto con Conapred a lanzar ya la segunda temporada. Como vieron, con toques de humor y personajes realistas, esta serie de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, producida con el apoyo de Conapred, busca erradicar los distintos tipos de discriminación que hoy enfrentan nuestros jóvenes. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, NotiMex. ¿Por qué no me imaginas más pequeño? Yo Soy Yo, segunda temporada.